Entre tanto, el presidente Uribe dijo hoy que no está interesado en dialogar con terroristas. La atacante afirmación se produjo ante el partido de la U reunido en Bogotá para reiterar su compromiso con la reelección del presidente Uribe para un tercer mandato. Dora Montero. María Cristina, en una ceremonia que algunos consideran el prelanzamiento de la reelección, el mandatario dijo además que aún no ha cumplido su tarea. El presidente Álvaro Uribe cerró las puertas a un eventual proceso de paz con la guerrilla. Durante el congreso ideológico de la U, el primer mandatario dijo que no habrá diálogo con terroristas. El diálogo es con la democracia. El diálogo no es con los terroristas. Yo diría que tenemos hoy que pensar un horizonte de dos líneas. Una línea firmeza en la derrota de los terroristas. Y una segunda línea, buscar más diálogo con los colombianos de todas las tendencias políticas. En su intervención, que se prolongó por una hora y veinte minutos, interrumpida por arengas a favor de la reelección, Uribe dijo que hay mucho por hacer en seguridad democrática. Vamos ganando, pero no hemos ganado todavía. El terrorismo no se resigna. Y dejó en el ambiente que su programa de gobierno aún no se ha cumplido. El que piense que ha concluido el trabajo, está muy desorientado. La intervención del presidente Uribe antecedió a la Asamblea Nacional del Partido de la U, y allí invitó a los asistentes a ayudarlo a ampliar la coalición. Ayúdenme a que construyamos más consenso con más colombianos. Ampliemos la coalición plural por la seguridad democrática. Durante la Asamblea, el excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, fue elegido nuevo presidente de la U, y desde su nuevo cargo anunció que la prioridad del partido y de todos sus congresistas será el referendo. Prometo ayudar a abrir, por voluntad del pueblo, la posibilidad de un tercer mandato para el presidente Uribe. Meta que desde ya damos por conquistada. La campaña para el referendo comenzará en dos semanas en Tenerife, municipio del Magdalena.